Y la bolsa subió un 0,37. Si sabés lo que pasa en la bolsa, sabés de economía. Si sabés de economía, te administrás mejor. Si te administrás mejor, podés proyectar. Si podés proyectar, tenés sueños. Si tenés sueños, tu vida tiene sentido. Si tu vida tiene sentido, la vida de todos tiene sentido. Si la vida de todos tiene sentido, todos creemos en algo. Si todos creemos en algo, conseguimos lo que queremos. Si conseguimos lo que queremos, estamos satisfechos. Si estamos satisfechos, no nos peleamos. Si no nos peleamos, podemos construir. Si podemos construir, crecemos. Si crecemos, somos más sabios. Si somos más sabios, aprendemos de nuestros errores. Si aprendemos de nuestros errores, cambiamos la historia. ¿Y si cambiamos la historia? ¿Sabés cómo cerró la bolsa? Empieza a controlarse y a monitorearse nuevamente la situación. Recordar.